Yo creo que es fundamental el rol que le pueda definir cualquiera, pero cualquiera de sus áreas, el que tiene una jerarquía, si hacia abajo no le responde, de alguna manera el esfuerzo que haga no se nota. Entonces también se nota mucho lo que ha trabajado, porque evidentemente ha sabido amalgamar hacia abajo y amalgamar un equipo de trabajo que nunca alcanza, esto está claro, porque la seguridad es un tema de todos los días, pero que sí ha habido de un tiempo esta parte, lo comenzó Marcelo y lo profundizó Gustavo, un acercamiento para la comunidad y también una cuestión de compromiso permanente de toda la gente que está, un compromiso permanente para tratar de darle más seguridad y pasos a la gente. A mí no se me, más allá de lo que decía él, no me pasa desapercibido todo esto, más allá de las obligaciones que todos tenemos, como funcionarios que somos, pero a veces la obligación, uno cuando le pone pasión, le pone ganas, le pone compromiso, las cosas salen mucho mejor, eso nada más. Después, bueno, habrá que ver en este tiempo que queda cómo se van a alinear las cuestiones en la provincia, las decisiones que se tomen y lógicamente que nuestra voz se va a hacer sentir en el camino de que, como siempre decimos, las cosas que andan bien, hay que tratar de sostenerlas y profundizarlas, pero también es cierto que la carrera también exige a lo mejor otras cuestiones, otras estructuras, gente que viene de abajo y también va a tener que ocupar espacio. El tema es que sea gente que igual os supere el desafío para ustedes, y bueno, para él, no dormirse lo logré. No, bien.